Salve de tu pueblo, la gente dirá, el plástico del viento, y luego la risa, el rey te dirá. Salve de tu pueblo, la gente dirá, el plástico del viento, y luego la risa, el plástico del viento, y luego la risa, el plástico del viento, y luego la risa, el plástico del viento. Salve de tu pueblo, la gente dirá, el plástico del viento, y luego la risa, el plástico del viento, y luego la risa, el plástico del viento.